Dos personas fueron asesinadas en diferentes eventos registrados en el norte y sur de Guayaquil. En ambos casos las muertes habrían sido provocadas por temas relacionados al microtráfico de drogas. Veamos. En el bloque 10 de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil, fue asesinado Luis Palma de 35 años, conocido como alias Garañón, que al momento del ataque, el hombre se encontraba libando con varios familiares y amigos, comentan testigos del crimen. La información que tenemos es que un vehículo color gris abandona el lugar al momento de escucharse las detonaciones. También existió el retiro de libadores, se encontraba gente libando aquí en el sector, la unidad avanzó, les retiró. La policía levantó 14 indicios balísticos en el sitio. La víctima mortal registra antecedentes penales y tenía poco tiempo de haber salido de la cárcel. Según la policía, había recibido amenazas de muerte. La persona fallecida tiene antecedentes por posesión y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Y estamos verificando si la información que manejamos de la persona con los antecedentes sería por problemas de microtráfico. Durante el acto criminal, uno de los proyectiles alcanzó a una segunda persona, quien se encuentra fuera de peligro en una casa asistencial. Más temprano, en el sector de Unión de Bananeros, en el sur, un hombre de 68 años fue asesinado de al menos 5 impactos de bala. La principal causa del crimen sería por microtráfico de drogas. Por el sector mismo se realizó unos allanamientos y se logró la detención de una persona con aproximadamente 10, aproximadamente 20 sobres de una sustancia sujeta a fiscalización y un arma de fuego. Estamos por verificar si esa arma de fuego tuvo algún tipo de participación en el hecho que ocurrió en Unión de Bananeros. Informó Jorge Salazar.